¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saber que nos acompaña semana como semana, lo hace seguramente a través de estas señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en este espacio dedicado a el análisis, la discusión, la revisión desde la perspectiva periodística de los temas que se registran en el país y por supuesto en el estado de Morelos. Tenemos causa y efecto y le doy la bienvenida como cada semana también a Irene Licona y a Leonardo Valadez, colegas, compañeros, ¿cómo están? Bien, gracias Memo. ¿Cómo estás Leonardo? Bien Memo, saludos cordiales. Han sido días muy interesantes, álgidos, mucha discusión, mucho debate y que espero que en algún momento motiven a la reflexión, sobre todo por el escenario político electoral que estamos viviendo y que, salvo lo que ustedes me digan, yo he visto en otros momentos cuando es necesario el que la maquinaria del estado se eche a andar para poder contener pues algo que no es de su conveniencia y en esta ocasión de cara a las elecciones como se encuentran las primeras encuestas, ah, cómo le han arremetido al candidato que está en el segundo lugar porque pareciera que el primero nadie lo quiere tocar o cuando menos no por el momento. ¿Cómo observan? Pues todo lo que está aconteciendo en el asunto Anaya, señalamientos, PRI de manera descarnizada, va con todo. Irene, ¿qué te parece? Pues sí, mira, es muy interesante todo lo que estás comentando en el sentido de que ha habido mucha actividad, muchas acusaciones, muchas contradicciones, pero pues habrá que aterrizarlo con pruebas, ¿no? Porque finalmente se sigue dando ese desgaste, por un lado, que el que se dice inocente, los que ven la otra manera de contradecirlo, pero le dan el espacio para que ofrezca pruebas, el caso es que los que puedan ser militantes de, a lo mejor panistas, van a querer entender que se le está atacando sin motivo a su candidato, ¿no? Entonces estas indefiniciones, estas mutuas acusaciones, como que finalmente no llevan a nada en claro, ¿no? Para que la gente tenga pues más claro qué es lo que está pasando en materia política y sobre todo las propuestas, volvemos a lo mismo, las propuestas, porque como tú dices, han sido días muy dinámicos, de mucha, pues de mucha confrontación, de muchas declaracionitis, pero a final de cuentas la gente se percibe, ¿no? Sí. Ese descontrol, ¿no? No sé qué opinar. Son días, Leonardo, Irene, en los que, digo, desde mi punto de vista, veo cierta esta coordinación, que tienen todo preparado como por días, quién va a salir a declarar, qué van a declarar, qué es lo que van a presentar, y esto obviamente llama a la suspicacia, es mi punto de vista. Para ser políticamente correctos, siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdoba de Anelo, su consejero presidente, yo creo que tenemos que comentar de los tres candidatos, el candidato que por antigüedad del partido corresponde a Acción Nacional, que es Ricardo Anaya, y por supuesto los partidos que le acompañan, el candidato en secuencia que corresponde al Partido Revolucionario Institucional, aunque con siglas tiene más tiempo que Acción Nacional, en cuanto a la actualidad es el segundo, es en este caso José Antonio Mit. Y en el caso del señor Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de un partido nuevo, Movimiento de Regeneración Nacional, Regeneración, ¿verdad? Sí. Ya habíamos quedado. En este contexto, la elección dice que va muy tupida, pero estamos hablando de las encuestas que se toman a lo largo del tiempo, y para los que no lo saben, porque quizás haya gente que no lo sabe, el señor Andrés Manuel López Obrador lleva 18 años en campaña. Así es. Esto significa que con 18 años no se le conoce un empleo que haya tenido, no ha tenido que ir a la fábrica, al campo, a la oficina, se ha dedicado a hacer campaña. Aquí no existe el bien ni el mal, esas son cuestiones filosóficas. El señor se ha dedicado a conocer el país, el señor se ha dedicado a visitar los municipios, y realmente ha hecho una talacha política. Primer lugar en encuestas. El segundo lugar lo tendría el señor, el joven político, Ricardo Anaya, quien se ubica en el segundo lugar de las encuestas. Sí. Encuestas que podrían no ser exactas, como se ha demostrado en elecciones anteriores. Ricardo Anaya, aun cuando lleva unos meses como candidato, precandidato y demás, no hay que olvidar que en el argot popular se gandalló. Millones de spots que correspondían a su partido y a personajes de su partido, y él los usó para su beneficio, y en ese contexto lo conoce. Y la misma militancia se lo hizo saber, ¿no? Sí, la militancia partidista, la renuncia de gente importante. Más que la militancia, los personajes, ¿no? Los liderazgos al interior del PAN. Claro. Y en tercer lugar aparece, conforme a los números actuales, el candidato José Antonio Mid, pero que tiene semanas, mes, mes y medio, lo cual significa que era poco conocido. Esperemos que se compongan los números en un mes más, cuando ya arranquen las campañas, o ya las campañas en pleno. Por lo pronto, el golpeteo lo está recibiendo Ricardo Anaya. No están peleando por el segundo lugar. Yo creo que es una forma negativa que tienen culpa tanto la autoridad de la Procuración de la Justicia, como el propio Anaya. Juro guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos, bla, 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 bla. Lo ha dicho Anaya, por lo menos una vez, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados. Además. Si jura guardar una constitución es que la conoce. Y si conoce la constitución y las leyes secundarias, ¿no sabe lo que es el CISEN? ¿No sabe lo que es la Procuraduría? Sí. ¿Por qué nos denuncia que lo siguen del CISEN cuando la grabación tiene 8 o 10 días que la hizo y la presenta un día? Ya cuando no hay campañas, pre-campañas. Sí, la intercampaña. Y para efecto de la Procuración de la Justicia, en domingo, a presentar una carta a que nadie descansa en este país. Entonces, lo que nos está buscando no es darnos verdad o mentira. Él quiere los reflectores. Y vamos que se los ha ganado, ¿eh? Y si eso agregamos, que él dice que lo llamen, pero no declara porque no se lo piden. Y la Procuraduría dice, sí se lo pidieron varias veces. Él dice, miente la Procuraduría. Y la Procuraduría suelta un video que tiene inadición. Además de lo que es ya las cuatro o cinco veces que le piden que declare, le ofrecen todos los servicios y lo rechaza, donde está demostrada la mentira, sale el recordatorio familiar, que para muchos es de Ricardo, para con la autoridad. O ahora ya sale Diego Fernández de Ceballos con todo el colinillo bien retorcido que tiene el viejo, un hombre bueno, un buen cuate, un amigo. Lo he visto en el Senado, lo he visto con diputados. Un viejo político, sí. Un viejo político. Entró el quite. Pero Ricardo Anaya tiene que explicar, no sé a quién, ¿eh? Si a la Procuraduría, si a su partido, si al pueblo. Y de que quién va a ser presidente, ni me lo pregunte. No, bueno, yo lo que también habría que hacer señalamiento que aquí estarán por todavía demandar lo de que el debido proceso, la presunción de inocencia, hay una serie de acusaciones. Yo escucho declaraciones muy arrebatadas, por ejemplo, de Enrique Ochoa, que ya sin más ya acusan de corrupto, ladrón. Lávado de dinero. Un delincuente casi del crimen organizado. Por consiguiente, creo que el que más se regodea en todo esto es el señor López, ¿no? Que dice, pues allá abajo se están peleando, ¿no? Digo, desde donde lo mantienen sus huestes. Y estamos quizá pasando por alto que estamos en la intercampaña. La campaña está por venir. Y es por eso que ya los analistas están revisando, quienes saben de todo esto, de que pareciera que esta disputa, yo por eso comenzaba este espacio también, que el arrebato es por el tercer lugar, que quién se baja al espacio donde se podía encontrar, porque así lo dicen, las secuencias son fotografías, pueden cambiar, y esto se ha mostrado en las últimas elecciones, que quien está en el tercero puede subir al primero, y esto está todavía por discutirse en todos estos días, y es por eso que nosotros le invitamos a que continúe con nosotros. Vamos a una breve pausa. Estamos aquí en Causa y Efecto platicando de lo que nosotros revisamos todos los días en los diferentes foros del ámbito periodístico, y es por eso que le invitamos a que no le cambie, y más adelante, pues le decimos dónde puede platicar con nosotros, a través de nuestras diferentes cuentas en redes sociales, y dónde participamos. Regresamos. Bueno, continuamos con ustedes aquí en Causa y Efecto, este espacio dedicado a que usted escuche, también tome nota de lo que nosotros, desde nuestras perspectivas periodísticas, quienes estamos reporteando, escuchando, viendo, qué es lo que sucede a nuestro alrededor, se lo traemos semana con semana. ¿Dónde puede saber más de lo que realizamos todos los días? Irene Licona, ¿nos puedes compartir tus contactos? En www.mejicampo, ahí, bueno, también notas, porque también hay un espacio, la salud es importante en todos los ámbitos, incluyendo todo lo que tiene que ver con el campo, es un portal especializado en campo, y en Asturismo, pues es un portal especializado en turismo, donde también tiene que ver con temas del ámbito nacional, política, no podemos evitarlo, porque tiene que ver finalmente, pues todo lo que se legisla en materia de turismo. Y es una de las virtudes de los periodistas, que podemos meternos en todos los temas, en todos los ámbitos. Se involucra la política en todo. Sí, claro, claro. Leonardo, ¿dónde escribes? ¿Dónde ven? Desde luego en hombresdelpoder.com, Causa y Efecto, la columna, Expresiones Arte, la columna Causa y Efecto, Expresiones Arte, es de Mario Santana Islas, un joven periodista que ahí va. Y es precisamente en redes donde se ha visto que esta lucha encarnizada de los ya candidatos a la presidencia pueden tomar como un termómetro, ¿no? Cómo lo recibe la gente, que creo que el grueso de la población todavía se mantiene como a la expectativa, ¿no? Exacto, una indefinición, claro. Todavía está viendo qué es lo que está sucediendo, lo que sí es que esto lleva a que continúe alejándose, ¿no? De lo que de por sí ya es señalado. Y no sé si pudiera ser aprovechado, salvo su mejor opinión, por aquellos que se dicen candidatos ciudadanos, candidatos independientes, y que están también a la espera de que inicie ya la campaña para comenzar a echar la carne al asador, Leonardo. Mira, yo quisiera hacer un comentario breve antes de entrar con los independientes. Es claro que tuvimos una pre-campaña en donde hubo cientos de miles, quizá millones, de mensajes de spots, anuncios de los partidos. Es feo que el dinero que necesitamos para la reconstrucción de los sismos, en el caso de Morelos, en Oaxaca, en la Ciudad de México y demás, se gaste de una manera tan inmisericordia de esta manera. Sale el joven Ricardo Anaya y ataca al corrupto, al pillo, al PRI, cuando lo que está buscando es el apoyo de su gente para ser candidato. Sale el partido El Trabajo y ataca a los pillos, a los corruptos, a los ladrones, a los sinvergüenzas políticos. Cuando su partido en Nuevo León está acusado de desviar 100 millones de pesos, 72 millones de los cuales se los lleva a la bolsa su señora esposa, a sus cuentas personales. Y así salen los partidos atacando e insultando cuando lo que queremos, como dice Irene Licona, y como yo creo que lo dice mucha gente, queremos saber qué va a pasar con nuestra casa, qué va a pasar con la reconstrucción de la Ciudad de México, qué va a pasar con las escuelas que hacen falta, qué va a pasar con la legislación moderna que requiere desde el Congreso, desde el Senado, desde el Congreso de Morelos, que por cierto, tiene muy buenos escaparates en Internet. Entonces, más que el anuncio que insulta al político, necesitamos gente propositiva. Y bueno, y ahí es donde los independientes pueden entrarle, ¿no? Ahí entran los independientes, pero además, yo creo que ha tenido en el recorrer de estos tiempos una imagen muy positiva, Margarita Zavala. Creo que yo no la valoré cuando fue primera dama por los conflictos existenciales que tenía el gobierno de un presidente que declara una guerra sin que hubiéramos estado preparados todos para ella. Y vimos en segundo plano siempre a Margarita. Pero ahora que se ha soltado y ahora que hace sus afirmaciones, ahora que conmina al diálogo, ahora que llama a sus seguidores, ahora que retoma el pensamiento político, ideológico de los fundadores de su partido, estoy tomando una conciencia diferente con Margarita. ¿Qué puedo decir del Jaguar? Guerrero. Guerrero para mí es entrañable desde la época de la guerrilla de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez Rojas, de otros líderes opositores de aquella época, de Rosalía Huences Reza, un rector universitario que defendió cuando se defendía a balazos contra ellos, la autonomía universitaria. Y bueno, Jaime Rodríguez, mi San Pedro querido, Jaime Rodríguez, el bronco, ahí va, tres y creo que van bien. Y con estos, Irene, se observa que se pueda fragmentar precisamente esa votación, porque muchos creen que la gran mayoría ya tiene definido, ¿no? Por el señor que ya lleva más de estos 18 años de campaña, pero ya con estas alternativas sí habrá ese espacio donde la gente comience a observar, insisto, todavía no necesitan, inician las campañas, vienen las propuestas, hay que preguntarles los cómos, ¿no? Pero, ¿ahorita habría esa posibilidad? Pues yo creo que es una buena oportunidad que tendrían que estar aprovechando los independientes, ¿por qué? Porque a la luz de lo que ahorita se ha visto, se ha difundido a través de los medios, de las redes, se traen entre los tres primeros, por así decirlo, los oficiales, este desgaste de, volvemos a lo mismo, de atacarse, de descalificarse, lo que en ese sentido les llevarían una cierta ventaja a los independientes, si a eso le sumas que la gente, que a lo mejor no son tan conocidos para la gente, pues tienen la oportunidad de darse a conocer y además, este, hacer sus propuestas, ¿no? Y en ese sentido, sí, sí pueden tener una ventaja porque la gente con tanto conflicto interno, con tantas declaraciones, de unos a otros, de los tres ya conocidos, bien conocidos, es una oportunidad valiosa que ellos tienen para, pues para lo mejor que la gente, la gente se incline por ellos, porque la gente a estas alturas, creo, si no es que me estoy equivocando, creo que todavía la gente no sabe por quién va a votar. La moneda al aire, Exacto, todo puede suceder. Todo puede suceder y bueno, esto ya lo estaremos abordando también en su oportunidad y en todo esto, ¿qué papel tienen precisamente las cámaras? Como lo ha ocurrido, ¿no? Recientemente, ahí en la Cámara de Diputados, subiéndose a la ola por la discusión que hay entre el señor Anaya, prigobierno, los candidatos y todo esto, pero en los estados, después de la pausa, platicaremos, por ejemplo, qué está sucediendo en la Ciudad de México, ¿no? Ya con una nueva conformación que tendrán, ya no serán delegaciones, serán ayuntamientos, habrá alcaldes, ya no delegados, ya habrá gobernadores, ya no es un... Bueno, de todo esto y qué ocurrirá también en otros estados, lo estaremos, si nos lo permite, planteando a todos ustedes. Regresamos. Regresamos aquí en Causa y Efecto, y bueno, dejamos, antes de ir a la pausa, estos temas que también no hay que perder de vista, se están desarrollando, caso específico de lo que vivirán estados de la república que también están inmersos en este proceso electoral, hay que recordar que se estarán renovando en la gran mayoría gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones locales, los congresos locales, pues, además de las diputaciones federales y las senadurías, y que en toda esta vorágine, pues, la ciudad de México, ya también con un nuevo esquema, con una nueva constitución, Irene Leonardo, y que llama también a esta conformación con ayuntamientos, con una serie de precisiones de las cuales, pues, será, yo creo que, un trienio, aunque también hay que destacar que vienen las figuras ya vigentes de la reelección en algunas autoridades locales, bueno, y en todo esto, pues, la gente también tiene que comenzarse a familiarizar, ¿no? Pues, digo, en la Ciudad de México, de inicio, ¿no? Ya no va a ser mi delegación, va a ser mi ayuntamiento, ¿cómo habrán de ser estas limitantes entre uno y otro? Pues, va avanzando como todo, pero pienso que una parte importante, así lo percibo, independientemente de lo que nos pueda comentar Leonardo, que está más empapadito, de todo esto, habría que tener más información para la gente, que la gente no entiende bien a bien cuál va a ser la función de cada uno, empezando por los nombres, ¿no? Entonces, además de que anteriormente que se diera todo este cambio de figuras, de estas figuras de pasar llano del Distrito Federal a Ciudad de México a que fuera un Estado 32, etcétera, etcétera, lo que la gente dice, bueno, ya o entonces ahora, ¿cómo, ¿cómo me voy a regir? Ya había incluso propuestas de que ciertas delegaciones que eran las más conflictivas o las más grandes, ya apelaban a un derecho de quererse incluso hasta dividir, subdividir, para que hubiera una mayor atención en todos los problemas que son muy comunes a la gente, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, la gente independientemente de cómo se llame la figura, dice, bueno, pues empiécenme por explicar de qué me sirve a mí que ya no sea una delegación y ahora sea un ayuntamiento, en lo concreto, a mí en mi vida diaria, ¿de qué me va a servir? Sí, 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 ¿no? Porque los municipios, habría que tener más discusión, claro. Lo que estamos acostumbrados, no digo que son por usos y costumbres, pero sí tienen características muy bien definidas, de lo que son Morelos, ¿no? Claro. Cuernavaca, Jutepec, Temisco, digo, sí están en la zona metropolitana, pero tienen características muy particulares. Así es, hay una funcionaria, un personaje que ustedes conocen muy bien, Irene la conoce, porque incluso creo que reportearon juntos, juntas, en la grajeda, y tú pues porque alguna vez la viste en giras de trabajo. ¿qué hemos tenido acá con Mancia? La grajeda es hoy por hoy la Coordinadora General de Comunicación Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que va a ser el Congreso de la Ciudad de México. Hace unos días también voy a la Asamblea, obviamente, Senado, Cámara de Diputados, a otros lugares, y caí a su oficina, estuvimos platicando un buen rato. Las autoridades del Congreso Local, lo que va a ser el Congreso Local, ya están preparando el camino a seguir para que México, la Ciudad del Distrito Federal, se convierta en la Ciudad de México del Estado 32, con su propia Constitución General de la República, y con la figura del Ayuntamiento, de la Presidencia Municipal, pero modernizada, claro está. Obviamente, habremos que conocer ahora cómo van a ser los principios fundamentales de cada uno de los estados, de cada uno de los municipios. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir cuando tengamos un presidente o un gobernador o una gobernadora? ¿De qué estoy hablando? Si gana, vamos a hablar por tiempo y espacio, si gana esta Alejandra Barrales, bueno, pues estamos acostumbrados a un partido de la Revolución Democrática que nos ha enseñado sus usos y costumbres. ¿Qué va a ocurrir si por Morena llega Claudia Sheinbaum, que también conocemos con su obra pública y sus aspectos de educación, ciencia y cultura? ¿Pero qué va a pasar con Miquel Avarriola? Si llegase Miquel Avarriola, yo creo que este personaje del Partido Revolucionario Institucional inquieta a muchos. ¿Por qué? Porque cuando un derecho se logra, no nos lo regala nadie. La ciudadanía per se es la que obliga al congresista, al legislador, al senador, al diputado a legislar hacia dónde vamos. Y cuando llega Miquel Avarriola a oponerse a los matrimonios igualitarios, va echando por atrás el camino andado por 10, 15, 20 años de un gobierno local. Cuando Miquel Avarriola se pronuncia en contra del aborto, Dios es del Olimpo, digo, perdón, no es un asunto católico ni religioso, es un asunto de salud pública. No es que una ley lleve a la gente, a las mujeres a abortar. No, es que ese conflicto existe desde hace muchos años y lo que hace el legislador es darle el camino legal, limpio, sanitario. Tú, que conoces lo que es la medicina, tú, que conoces la prevención, tú, Irene Licona, que estás empapada de esto, tú que eres mujer, sabes que las mujeres no abortan porque quieren abortar. Abortan a veces en condiciones de pauperas. y qué bueno que hubo una autoridad que dio las condiciones institucionales con tiempos acorde para que esto ocurre. De lo contrario, seguiríamos con el término espantasuegras. Pues sí. Muriendo mujeres, muriendo bebés. Y todo esto, no sé si lo tienen previsto estos que hoy día son candidatos, porque están hablando de varias cosas pero yo no he escuchado cuando menos que cualquiera de ellos tres esté abordando la nueva conformación de la Ciudad de México como Estado con sus respectivos municipios, con sus ayuntamientos, autoridades locales porque será otro tipo de trabajo que lleven a cabo, ¿no? Antes el jefe de gobierno era como el jefe de todos los demás tendrán ya su autonomía y creo es otra dinámica y quizás será uno de los grandes pendientes y antes de despedirnos compañeros del señor Miguel Ángel Macera antes de, si es que lo hará o no, de separarse del cargo para irse por la senaduría que le han dado ya, creo que será así uno de los grandes temas, ¿no? Claro, claro, son temas que se tienen pues que aterrizar porque tendremos que pensar que ya no es la ciudad que se tuvo hace ni siquiera 10 años, 20 años, 30 años, tenemos que tener hacer una ciudad funcionable pero acorde a lo que se está viviendo, no a pretender que seguir con lo mismo ni espantarnos en cuestiones que son tan, pues ya no digamos de índole personal o religioso, cultural, sino algo tan importante como es el tema del aborto, ¿no? o los matrimonios igualitarios, porque al final de cuentas a la gente lo que le interesa en lo concreto es alguien, a mí me interesa más tener un vecino honesto, alguien que no sea delincuente, a su vida personal, son cosas meramente personales que no debiéramos estar enfocados en eso, sino lo que es importante, fuentes de empleo, que la juventud haga más deporte, espacios, fuentes de trabajo, problemáticas como lo que ocurre en la UNAM, recientemente, que a ver si tenemos espacio ya en otro programa, por ahora no, pero si son problemáticas que una gran ciudad como es la Ciudad de México precisamente está enfrentando, y bueno, por lo pronto nos tenemos que ir, gracias Irene, Leonardo, muchas gracias, gracias Memo, gracias a nuestro auditorio, bueno, ya lo sabe, dónde contactarnos, dónde saber más de lo que estamos realizando a diario, sus servidores, Irene Licona, Leonardo Valadez, su servidor Guillermo Correa, y que a través de las redes sociales del Instituto Morelense de Radio y Televisión en el Twitter y en el Facebook, puede también preguntar más al respecto, por lo pronto le agradezco el que nos haya acompañado, y la próxima semana, aquí lo vemos a través de esta pantalla del canal de Morelos. de Radio y Televisión de Radio y Televisión